Teófimo López ha alcanzado muchos logros impresionantes en su carrera. Cuando tenía solo 22 años, retó a Richard Comey por el título mundial de peso ligero. Mientras Teófimo mantiene su distancia para anticipar la derecha, Comey pelea de manera cuidadosa, mayormente utilizando el jab. Teófimo también lanza una variedad de golpes con la mano izquierda. Después conecta un derechazo perfecto que derriba a Comey. Teófimo da un paso pequeño a su izquierda para posicionarse para la derecha. Este intercambio demuestra su brillantez, ya que solo tiene unos segundos para reaccionar al error de Comey, posicionando su cuerpo para obtener la mayor potencia posible. Si sabes que viene una derecha y puedes medirla, entonces lo único que necesitas hacer es inclinarte a tu izquierda como si estuvieras esquivando un golpe. Haz eso mientras te posicionas para lanzar una derecha y conectarás a la vez que aprovechas del impulso hacia adelante de tu rival.